Música Sé que has dicho que te vas, ya no estás amenazando Es que el gandrillo y el diablo, ya ya lo estaré esperando Pa' pegarnos una peda y amanecernos bloqueando Me conociste borracho, calle te rebuja Diego Para que haces tanto pancho, si te callas con dinero Déjame pinchar tranquilo, ya no me la hagas de pedo Déjame nomás planchar, los papás ponerme ahora Y el radio es mi marina, y la llave es mi troca La chiquera y los billetes, que sacaste de mi bolsa Vete ya no te devuelvas, porque vas a encontrar otra Me dijiste que te vas, me estoy yendo de una vez Sabes que me vale, vale, al derecho y al revés Vete pero vete lejos, para no volverte a ver Déjame nomás planchar, ropa pa' ponerme ahora El radio es mi marina, y la llave es mi troca La chiquera y los billetes, que sacaste de mi bolsa Vete ya no te devuelvas, porque vas a encontrar otra La chiquera y los billetes, que sacaste de mi bolsa Gracias por ver el video